El concejal Pepe Hernández ha explicado hoy la postura del Grupo Municipal del PSOE con respecto al comunicado realizado por el MUDIC donde las trabajadoras y responsables de la Fundación aseguraban que cerrarán sus puertas si no reciben en breve la subvención municipal de este año. En este sentido, Hernández ha recordado que el pasado diciembre, en el acto de inauguración de los nuevos espacios dedicados al Aula de la Luz y al Planetario, ante el rector de la UMH y la directora gerente del Museo, representantes de las otras dos partes de la Fundación, Emilio Bascuñana mostró su compromiso no solo de cumplir con la aportación económica prevista, sino ampliarla. Sin embargo, según afirma la socialista, la realidad es que a día de hoy, casi cinco meses después, ni siquiera se ha iniciado la tramitación para dicho pago y se ha negado a recibir a la directora del MUDIC. Es evidente que no es lo mismo predicar que gestionar. El concejal ha declarado que el problema que lleva a esta situación al MUDIC es la falta de gestión del Partido Popular, una falta de voluntad política para aprobar los presupuestos, porque si estos estuvieran, la aprobación económica podría ser nominativa a través de una subvención directa. Sin embargo, actualmente toca tramitar la subvención, esperar para saber si lleva reparos, aprobarla, firmar el convenio y pagarla, teniendo en cuenta que una vez aprobada, el Ayuntamiento tarda en pagar a sus proveedores una media de 128 días, y esto puede suponer que pasen varios meses más sin que las trabajadoras puedan cobrar e incluso llegue al inicio del nuevo curso en esta situación. Por ello, el socialista recuerda que no se trata de una cuestión menor, como afirma el señor Vascuñana, y añade que se trata de que puede suponer que el museo tenga que cerrar sus puertas, puesto que a las deudas con las trabajadoras se suman las deudas y recargos con la seguridad social, que no estarían cubiertas con la subvención municipal. Por consiguiente, Hernández ha explicado que exigimos al alcalde que, además de comprometerse a poner en marcha el trámite para aportar la subvención anual actual, aporte una solución explicando las medidas inmediatas para dotar de liquidez a la fundación, que evite de nuevo que las trabajadoras puedan estar seis meses más sin cobrar y el museo soportando unos gastos que no puede asumir. Desde el PSOE, Pepe Hernández considera que la ilusión, trabajo, esfuerzo y dedicación que ha supuesto poner en marcha este proyecto de divulgación científica, que es un referente a nivel autonómico y nacional, no puede acabar con el cierre del mismo por culpa de la mala gestión e incumplimiento del compromiso adquirido por el señor Vascuñana, puesto que no hay proyecto ni ley que pueda subsistir si no va acompañado de la correspondiente partida económica. No sirve de nada presidir, figurar y aparentar si luego se cae en el inmovilismo. En la mañana de hoy, el alcalde Emilio Vascuñana ha sido interrogado sobre la posible solución que podría aportar en la tarde de hoy a la reunión de la Fundación Módic celebrada en las instituciones del Museo Interactivo en Desamparados. Vascuñana ha respondido que la solución a este problema no la tiene el alcalde y que el problema ha sido generado por las dificultades administrativas que padece el Ayuntamiento de Orihuela. Vamos a tener una reunión y creo que podremos encontrar una solución. He mantenido conversaciones con otros integrantes de la Fundación y vamos a ver si puede tener la solución. Yo creo que sí. Como dije el otro día, nosotros tenemos la firme voluntad y el firme compromiso de que el Moody no solamente sobreviva, sino de que relumbre, de que sea un atractivo y que en Orihuela podamos conocerlo todos y podamos utilizarlo en la medida de sus posibilidades. Que sea un referente, no solamente a nivel comarcal. Y vamos a hacer todo el esfuerzo porque sea así, porque tenga no solamente mantenimiento, sino porque pueda crecer. Nosotros lo que hemos manifestado es que en el proyecto de presupuestos está puesto, si no estoy confundido, está puesto como una partida nominativa para el Moody, 60.000 euros en el proyecto de presupuestos. Yo no me he comprometido a ninguna cosa que yo recuerde. He manifestado que en el proyecto de presupuestos hay una partida, que creo que hasta ahora no había dicho que era nominativa, y lo digo ahora, hay una partida nominativa para el Moody de 60.000 euros. El problema ahora mismo con el Moody no es que no haya dinero. El problema no es que no haya dinero. Estamos con los mismos problemas de siempre que en este ayuntamiento, pues es una realidad y que toda la ciudadanía conoce y que no podemos obviar y sería absurdo negarlo. Tenemos una problemática en cuanto a procedimientos administrativos. Y ahí es donde está el problema. El ayuntamiento tiene dinero y podría… Esa no es la cuestión. La cuestión es la otra, que es lo que más trabajo nos está dando, por lo menos este equipo de gobierno, desde que ha llegado. Es lo que dedica más esfuerzo, más tiempo y más recursos.